Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la entrevista que ha dado Deco ayer Antes del partido contra la Real Sociedad El director deportivo del Barça se queja de las filtraciones Vais a flipar, vamos a por ello Sí, Deco con el director deportivo del Barça antes de este partido Deco, lo de hoy es un partido de altura Una final porque tenéis en vuestras manos Volver a tener esa segunda plaza tan ansiada Y sobre todo mantenerla, ya depende de vosotros ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, sí, la verdad que depende de nosotros Después de perder contra Girona ya no dependía Después del empate de Girona sí volvemos a depender de nosotros Y nada, intentar ganar el partido de hoy Contra un equipo que ha hecho una gran temporada Este año que es la Real Y que tiene muy buenos jugadores Jugadores de muy buen nivel Un gran entrenador, o sea, un partido duro Hablabas de partido duro La última vez que os enfrentasteis Os quitaron la posesión Y hablaba Chavino de la importancia De que eso no vuelva a pasar No sé si coincides también con él Sí, sí, la verdad que ahí Creo que la Real ha hecho un partido espectacular Me acuerdo que con una intensidad muy distinta Ahí, en esta fase, en este tramo de la temporada Ellos jugaban para mí De los mejores equipos jugando fútbol en la liga Y la verdad que controlaron muy bien el partido Nos presionaron, nos generaron mucha dificultad Nosotros hemos tenido la capacidad de razonar al final Y hemos salido con la victoria Deco, viendo los últimos partidos del Barça No sé si te genera un poco de preocupación Pensar que el Barça puede quedar tercero Porque al final eso repercute en la Supercopa Repercute en el dinero que ingresa al club No sé si es una inquietud Nosotros, cuando empieza la liga El gran objetivo es intentar ganarla El Barça ha ganado la temporada pasada Este año no ha sido posible Pero yo creo que un gran equipo Tiene que siempre estar O ganar O un día que no gane es estar en segundo Yo creo que el Barça tiene que pelear siempre por ganar Pero el día que no gane Intentar quedar segundo Yo creo que es el objetivo de ahora De lo que nos toca Porque primero ya está Entonces yo creo que hay que seguir luchando Pero no es inquietud Pero hay que seguir buscando los objetivos de este club Deco, supongo que ahora viene el verano Que siempre es duro para un director deportivo Sobre todo en un club como el Barça Que se presentan muchos nombres propios sobre la mesa Esta semana se ha hablado toda la semana De Vitor Roque No sé si empieza eso a pasar un poco de factura Que se hable tanto fuera Antes de partidos En estos partidos Que además os jugáis mucho Yo creo que es normal Cuando no hay fútbol Hay noticias, ¿no? O sea, es muy difícil hablar de No tener fútbol durante 10 días Es normal que después yo entiendo que genere El Barça genera bastante discusión Genera muchas cosas Nosotros Yo creo que el debate Sobre lo que vamos a hacer La plantilla Que jugadores pueden salir Eferpre Yo creo que tiene que ser interno No creo que nosotros Tenemos que estar exponiendo Todas las decisiones Que tenemos que tomar No creo que nosotros Tenemos que estar haciendo Un debate público De jugadores que puedan salir Yo creo que Lo que tenemos que estar Es centrados en el partido de hoy Pero el futuro Tenemos que hacerlo en casa No en la prensa Ni en los periódicos ¿Te molesta cuando se filtra esa información? Porque tú hablabas De que se comente todo El círculo, ¿no? Más íntimo A ver, yo creo que hay Pocas personas Que son responsables De la área de fútbol Yo como director de fútbol El presidente Por encima de nosotros El entrenador O sea, si no sale De ninguno de estos No sé dónde Muchas veces salen cosas Pero en fin Estamos acostumbrados No es un problema Yo creo que lo más importante Es nosotros dentro Estar centrados En lo que tenemos que hacer Que es lo más importante Pues mucha suerte Para el partido de hoy Gracias Ahora te quejas De las filtraciones, ¿no? Pues mira a tu alrededor No te vayas lejos No hace falta irte lejos A lo mejor el que filtra Está muy cerquita de ti Y a lo mejor también El que filtra Que tú te quejas Que está filtrando La información del club Está contigo casi todos los días Ahí lo dejo Ah, por cierto, Deco Nos tienes que explicar La operación del fichaje De Vitor Roque Porque está claro Que es una operación De mierda Nefasta no lo siguiente 65 millones Por un jugador Que tú has insistido En traerlo en enero Como caso Urgente Y tu entrenador El entrenador Que está dirigiendo El equipo No lo pone Y no lo quiere Nos tienes que explicar Esta operación Si son 65 millones De euros Es que Nico Williams Cuesta 50 millones De euros El que quiere Xavi Ahora mismo El chaval del Bilbao Cuesta solo 50 millones De euros Es que con esta operación De Vitor Roque Si hubiera pagado El fichaje De la cláusula De Nico Williams Nos hubieran sobrado 10 millones De euros Tienes que explicarnos Que pasó Con Vitor Roque Porque es que Es que huele A comisiones Huele a comisiones Vamos a escuchar Lo que dijo Nuestro crack Canterano Lamín Jamal Después de ser nombrado Como MVP Del partido Que hemos jugado ayer Contra la Real Sociedad Por cierto De todos los jugadores De la plantilla Es el único Que está en forma Con Xavi Vamos a por ello Con el MVP Del partido Y autor del primer gol Del Barça Con Lamín Jamal Lamín Recuperáis Esa tan ansiada Segunda posición Uno se quita presión De encima ¿No? Si bueno Era un partido Muy importante Para recuperar La segunda posición Y nada Tenemos que intentar Que esta semana Sea de nueve puntos Y nada Victoria muy importante Oye Cuéntame Cómo ha sido Un poco el gol Porque ha sido Un pase Filtrado muy bueno De Lewandowski Luego Gundo Gun Luego tú Parecía casi Una jugada De cualquier tipo De videojuego ¿Cómo lo has vivido tú ahí? Nada He visto el pase Filtrado de Robert He visto que Gundo Ahí en la última zona Es yo creo que Lo mejor que tiene Y nada Solo he tenido que empujarla Es verdad que Los primeros momentos ¿No? Lamín Nos ha costado mucho Encontrar espacio Habéis necesitado tiempo Como para leer el partido ¿También te queda esa sensación? Sí La Real ha salido muy bien La verdad Nos ha costado mucho Encontrarnos en el juego Aparte Yo sé La Saria Barron Ha estado muy bien Pero bueno Poco a poco Hemos estado mejor en el partido Nos hemos podido asentar Oye Lamín Te he visto hablando Con Robert Lewandowski Ahora al final del partido Riendo Había muy buen rollo ¿Qué habéis comentado Entre vosotros? Nada Un par de jugadas del partido Que Nos han parecido cómicas Pero nada Nada bien Buen rollo en todo el equipo La última Entiendo que cuando ha salido Cuadra Fernández A verlo del penalti Os habéis quedado más tranquilos Porque finalmente Era la primera mano De Odriozola Que ha habido dos La casita Sí O sea me ha sorprendido Porque en la misma jugada Ha habido dos manos Me ha sorprendido Que no pitara ninguna Pero bueno Para eso está el bar Gracias Lamín Enhorabuena Vaya crack Lamín Jamal 16 anitos solo Y encima canterano Ya seamos con el temazo Principal Bombazo De última hora El Barça Echa a Vito Roque Y ata el fichaje Del nuevo Haaland Pues bien Como sabemos Vito Roque No va a seguir El Barça La próxima temporada Sea quien sea El entrenador Y su agente André Curie Ya está negociando Su traspaso Al Paris Saint Germain Pues bien Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de asegurar Que el Barcelona Ya ha atado Al crack Que va a sustituir Y pagará Y pagará Su cláusula De 28 millones De euros Cuando cierre La venta De Vito Roque A mí me parece Un pedazo De delantero 28 millones Es una auténtica Ganga Viendo el nivel Que ha mostrado Y que sigue Demostrando Este pedazo De jugador Esta temporada Con el Girona Lo malo Obviamente Es la manera De echar a Vito Roque Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos